El premio Andalucía Excelente 2020 La categoría Artista del Año es para Beret La categoría Artista del Año es para Beret La categoría Artista del Año es para Beret Muchísimas gracias a la organización por este reconocimiento Muchísimas gracias por darle un espacio a la música que yo creo que es muy necesaria desde hoy porque si algo somos conscientes es que la música está en todos nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de la edad que tengamos a pesar de todo aquello que nos haga y yo creo que allá de hoy esto es una alegría porque este año la música ha estado muy ausente hemos intentado de todas formas posibles poder estar en el corazón de cada persona y en primera persona como artista a veces es muy complicado estar en mitad de una pandemia en mitad de esta inestabilidad e intentar hacerse y desahogarse Hay que darle gracias a la música porque cuando estamos solos y no tenemos a nadie tenemos a la música para que nos escuche tenemos a la música muchas veces en ese momento en que tenemos que desahogarnos y no existe energía ni palabra hay algún artista que lo pone por nosotros y la verdad es que es una alegría poder estar aquí después de tanto tiempo subirse a un escenario aunque no sea para cantar y por lo menos que sea para hacer estas palabras agradeceros muchísimo el hecho de estar aquí y el hecho de dar un huequito aunque sea un poco y breve a la música Muchísimas gracias Gracias